Hola gente, soy Patricia Barone. El año pasado tuve el placer y el honor de ser jurado del Festival Hugo del Carril. Me gustaría que este año, a pesar de esta situación tan rara que estamos viviendo y de tenernos que quedar en casa el festival, pueda seguir haciéndose. Porque es importante la cultura en estos momentos para sostener el ánimo de la gente y creo que los artistas y el público de los barrios se merece el Festival Hugo del Carril. Así que brego porque vuelva el Festival Hugo del Carril en el año 2020. A la pasión tu vientre en mi convexo, mi sed y tu lujuria en mutuo anexo, a puro corazón, a loca nada. Que cabalgo me enciende este fustigo, traspasas mi pulor y te deshago, me acosas y te inmolo y te persigo, fluye el deseo libre de contrato.